Música Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no mas por tu amor Mira como ando muy bien Tirado a la borrachera y a la perdición Todo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Música Música